Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por fin, el de ring está aquí ya. Vamos al lío y a ver qué aventura nos espera, chavales. ¡Pave! Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, chavales. No hay más nada que esperar, tío. Partidita nueva en Toluartó. Ay, venga. ¡Nombre! ¡Nombre, guati! Venga, va. ¡Ojo, ay, qué guapo, tío! Mira la... 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 Uy, espérate, que me está llamando la perra ahora. ¿Me cago en la mano? ¡Venga, corre! ¡Corre! Venga, va. ¡Vámonos! ¿Cómo? 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 ¿Ya? ¿Ya? Empezamos ya, ¿no? ¿Empezamos ya el lío? Venga, va. ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo, cómo vas a...? ¿Cómo, cómo? Espérate, espérate, espérate. Déjame, déjame entrenar un poco, tío. Déjame, pégate un golpe. Espérate, tío. ¿Cuál es el rango que tiene eso, no? ¿Ya, ya? ¿Empezamos ya? Espérate, espérate. Déjame pegarte algo al menos, tío. Ahora. ¡Tu frentillo! Ah, pues ya está. Pues ya está. Por lo menos le... Ah, vale. Esto es lo típico que tienen que matarte aquí en el primero. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Esto es seguro que es lo típico que tienen que matarte aquí, ¿vale? Buah, no me ha dado tiempo a cena, ¿eh? Pero mirad, mirad cómo le he pillado ya ahí. Venga, va. Puede llevar a cabo un contraataque justo después de bloquear el ataque del enemigo. Vale. Vale, espérate. Vale, espérate. Espérate, ¿cómo era para...? Vale, espérate. Déjame... Déjame... Vale, ataca así. ¿Veis? Eso es lo que me jode a mí, yo. Que ataca de una forma, tío. Vale, va, venga. Vale, pues espérate. ¿Cómo voy a hacer esto? Joder, espérate. Es que me tengo... Me tengo que acostumbrar a esto, tío. ¡Viva el gato, tío! Espérate. ¡Viva! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Ay, Dios! Tío, ¿he escuchado el ruido? ¡No! ¡Déjame! ¡Ay, Dios! ¡Hombre! ¡Ojo! ¡Un premio! ¡Cofrecito! ¿Atrapado? ¿En una trampa? ¿Cómo? ¿Se teleportó a dónde? ¿Mina de cristal? ¿Dónde estoy? ¡Que estoy al principio y yo! ¡No le quito una mierda! ¡No le quito una mierda! ¡Que yo! ¡Fuera! Por... Estos son los típicos bosses, ¿vale? De... De que tiene que... Que te tiene que matar... Ropecientas mil veces, ¿vale? Ropecientas mil veces... Para... Para matar a un boss, tío Vale, pego una vez... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, aquí puedo pegar dos... Pues... Pues... Es así... Este tipo de juego, ¿vale? Este tipo de juego es así... ... ... ... ... ... Relajadito, ¿eh? Vale, nada, nada, nada Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Prefiero que se ponga de pie Vale, así ¡Qué perro! No No ¿Qué va, tío? Hay que hacer esto, tío Hay que hacer, en plan, un hit Vale, eso, eso lo ha picao, ¿eh? Eso lo ha picao ¡Ay! Tonto era, guati ¡Muere, coño! Todo lo alto, joder Dios Eso, Raya Te dice Te abre el mapa Y dice Esto es para ti Haz lo que te dé la gana Y ya está Piso Sí, hombre Venga, hombre Venga Tu frente y yo Ajá Tiene tu punto débil ahí un poquito, ¿no? Compañero ¿Qué te pasa? ¡Ay, ay! La cara, ¿no? ¿Qué te pasa en la cara, picha? Vale, vale Cuando está así Hay que pegarle la cara Ahora ¡Ju, ju! ¡Ay, ay, ay! ¡Pérate, espérate! ¡La cara, la cara! Pero claro Tenía fijado el objetivo a su cara, tío A la pierna, digo Vale, espérate No veo, ¿eh? ¡Chelo! ¿Qué tal? ¡Dios! Es que me... Es que fío en su pierna, tío Quiero... ¡Ay! En el pecho En el pecho Hay que fijarse, tío ¡Dios! Venga, va, va, va Yo prisa no tengo, compañero Yo prisa no tengo, compañero No te preocupes Vale Y ahora pega con la espada Pega otra vez con la espada Cuidado, cuidado, cuidado Uy, se ha chocado ¡Y yo! Venga, va Y no es... Y no es un boss, ¿eh? Venga, hombre Vámonos Todo lo harto ¡Todo lo harto! Es que cuando... Mierda, tío Ve, los chiquititos Son los que me confunden, tío Los cabrones esto, tío Muchas gracias por ese follow Bienvenido al canal Y que estés En todo lo harto, tío ¡Ay, joder! ¡Qué movimiento masqueroso hace! Vale, ya está Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Relájate, relájate ¿Vale, vale? Ya está Ahora, ahora Ahora estamos tú y yo Pero así no, hombre Así no, tío ¿Ves? Si es que lo tengo, tío Lo tengo controlado, tío ¡Demonio el pro! Muchísimas gracias, tío Venga, va Esta gente como son lentos Da igual, ¿saben? Esta gente como son lentos Pues me da, me da, me da igual Que... Venga, va Que venga, venga Venga, venga Venga, va, ven ¡Venga! 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 ¡Joder! ¡No! ¡La pared no, tío! ¡La pared no! ¡Por favor! ¡Dios! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora! 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 ¡Ahora!